Los gritos de independencia de Cuba aparecen resumidos hoy en este hombre de mármol. Desde 1910, cuando llegó Céspedes a este camposanto, esculpido así en piedra de Carrara, ha iluminado cada 10 de octubre. Bendito hombre de mármol, dijo Martí en 1888, no sólo porque merecía un monumento a la altura de su entrega a la patria, sino porque sus ideas y su temple fueron tan encendidos y duros como la roca misma. Por eso, esta ceremonia militar lo lleva a él y a nuestro héroe nacional José Martí como faro y principales precursores de nuestras guerras de independencia al conmemorarse hoy 150 años de aquel inicio. Flores a nombre del pueblo de Cuba fueron escoltadas hasta las tumbas del padre de la patria, de la madre Mariana Grajales y del continuador Fidel por alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de la Perla del Sur y por cadetes de la Escuela Interarmas de las FARC General Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo. Simultáneamente, ofrendas a título del primer secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, de los Consejos de Estado y de Ministros y del pueblo de Cuba, se depositaron ante la cripta de José Martí. El pueblo santiaguero, junto a la miembro del Comité Central del Partido, Beatriz Johnson Urrutia, vicepresidenta del Consejo de Estado y dirigentes de la provincia, recordaron hoy las hazañas de estos forjadores de la soberanía cubana. Declamaciones, canto coral y coreografía con versos musicalizados de José Martí avivaron la llama de aquel grito de libertad que comenzó en 1868 allá por la finca de Mahagua. Desde Santiago de Cuba, Bucota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.